hola qué tal en este vídeo te voy a mostrar cómo podemos activar los vídeos de fondo en nuestro navegador microsoft edge si te fijas aquí tenemos un vídeo de fondo y te voy a mostrar cómo podemos activarlo para que no sólo tengas imágenes sino también puedas tener vídeos de fondo vamos a hacer un poco más grande esta ventana de microsoft edge y lo que vamos a hacer es un clic sobre la rueda de engranaje cuando hacemos un clic sobre ella verás que tienes esta esta categoría llamada fondo y vamos a hacer un clic sobre editar fondo aquí te aparecerá una galería con todas las fotos y vídeos que reproduce el navegador microsoft edge lo que tenemos que hacer bueno o por defecto viene solamente lo que es la imagen pero si quieres poner un vídeo lo único que tienes que hacer es por ejemplo seleccionar un vídeo en este caso voy a seleccionar este y le vamos a dar a aplicar vale una vez que tengamos ya aplicada este vídeo vamos a ver que tenemos aquí diferentes opciones como cambiar el nuevo fondo diariamente y la tenemos desactivada y la vamos a activar por ejemplo volveremos a seleccionar nuestro vídeo de la playa le vamos a dar a aplicar y esta opción por defecto se desactiva por lo tanto no nos deja cambiar esto diariamente así que solamente tendremos que seleccionar este este vídeo entonces se reproducirá en hd esto como ya no tiene botón de aplicar es decir de guardar una vez que nosotros hayamos hecho esto verás como tenemos un vídeo vale y reproduciéndose de manera automática en el fondo de pantalla de nuestro navegador microsoft edge cuando nosotros cerremos nuestra ventana y luego vamos a abrir aparecerá el vídeo en vez de una imagen así que nada espero que este vídeo te haya gustado te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a nuestro canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo chao